Esto de la música al revés Habla muchísimo del control del tiempo Que va a haber en el juego Esto que se escucha que es la música yendo al revés Verás Verás como vamos a tener que manejar el tiempo al revés Y cosas así Vas a llevarla a ella Se ha tirado y ha dicho Por favor dame tu poder 100% es jugable 100% vas a jugar con ella 100% juegas con ella That was The Legend of Zelda Tears of the Kingdom